Hola, buenas a todos. Hoy traigo más Legend of Zelda Skyward Sword. Esto no quiere empezar, aquí ya está. Vale, nos quedamos. Tenemos que hacer dos cosas. Primero voy a comprobar que el tío de la tienda me dé ya la puñetera misión porque ya va siendo año. Nos queda por hacer una misión de gemas de reditud que es que no me la quieren dar. No sé si es que... No sé qué pasa, macho, conmigo. Pero no deben confiar en mí porque no me da la misión el tío este. Venga. Vamos, bien, por fin. Ya era hora, Kansinaco. Tío, anda, pasa, pasa. ¿Cómo? ¿Me ves mal careto? Bueno, el de siempre. Venga, veste a sobar. Bueno, me voy a sobar, venga. Pero esta misión ya me bien me las puedes haber dado antes, macho. Antes de tener que hacer el enfrentamiento final porque ahora queda un poco feo. Sabes, dejar a Graji me está esperando que tiene a celda secuestrada y yo voy a tener que aquí a recuperar tu bicho. Venga. Venga, dímelo. Mi escarabajo rex ha desaparecido con jaula o todo. Yo te lo busco. Si, total, no tengo nada mejor que hacer. Venga. Vale. Total, me ha hecho esperar para la noche, nada más que para decirme eso. Que me lo podría haber dicho perfectamente mientras pedaleaba, macho. Ahora vamos a dormir otra vez. Y a esta le dejamos sin cama. Yo no sé cómo va a descansar para poder pedalear al día siguiente, pero bueno. Él se las apañará. Puerto, no pienso comprarte nada, ¿no? Eso lo sabes. Me voy a esperar a que me hagas el descuento. Vale, ahora tengo que ir a la isla esta donde está... Au. A donde esté... Como se llame. Mierda. Espero que... No confío que por ahí pueda saltar. Por ahí sí que puedo saltar. Vale, me tengo que ir al cúmulo de nubes. Me da copón, que quiero hacer la misión lo más rápido posible, porque tengo que hacer... Eh... Tengo que conseguir el escudo más mejor. Joder, que canso y no son con ponerme torbellinos. Más chapa que me los coma. Se ve que pensaron que no era suficientemente difícil manejar al pájaro con el mando de Will, que también te tenían que poner obstáculos entre medias para ver si te los comías. No iba, ¿a dónde vas? Eh... La isla debería ser esa que está marcada. Vamos, espero. Si no le he quitado yo el... La marca. Oye, ¿me quieres dejar en paz ya? Que no te he hecho nada. Venga, vamos. Joder. Ya casi estoy... Anda, espérate un momento. Aquí hay alguna piedra. Porque veo las mariposas desde aquí. Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quiero saltar. Bueno, esto ha pasado un poco de mí, pero... Bueno, he podido... He podido corregir la trayectoria para meterme luego la hostia. Que aquí habrá alguna piedra de estas que me caen bien. Qué ganas de perder el tiempo antes de la prueba. A ver... ¿Qué me has dado? Mira, un cuerno que necesitaba para mejorar el escudo. Aunque ahora que voy a conseguir uno mejor va a ser un poco tontería. Por cierto, me parece que para... Para que te den el escudo tengo que tener un hueco en el inventario. Así que tendré que deshacerme de algo ahora que lo pienso. Antes de hacer la siguiente prueba. Bueno, vámonos. Vale, a ver, ¿dónde está esperándome? Está ahí. A ver, espero que esta vez el mando no me haga cosas raras. Como la primera vez que intenté la prueba esta. Que se me desincronizó o algo el nuchaku y empezó a andar hasta para atrás. A ver, jeje, link, bla 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 bla. Tengo una sonrisa de oreja a oreja. Porque me he encontrado... He encontrado... Un insecto... Súper curioso. He encontrado el legendario escarabajo rex. Las probabilidades de ver uno de estos son tan pequeños que es un milagro. Hasta me duele la cara y todo. ¿Que es de Terry? Eh... sí. Devuélveselo. ¿El insecto es mío? ¿No lo he encontrado yo? Bla 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 bla. Supongo que está bien. Venga. El problema es que no puedo dártelo y ya está. No soy capaz. Va contra la naturaleza. Se me acaba de ocurrir una idea. Se ocurre... Si consigues un tiempo que a mí me parezca... Eh... te convierte mejor cada uno de los insectos de la historia y te da el insecto. Vale. Venga. Joder. De verdad, macho. Qué estafa. Diez insectos. Es el modo experto que ya hice. En menos de tres minutos. O sea... Es fácil. Es fácil. Sí. Me equivoqué en un sitio y aún así lo conseguí hacer en menos de tres minutos. Así que... Intentaré hacerlo en menos de dos. No sé si me dará algo más. A ver. Los insectos de caricatura son los mismos. Vaya. A ver, Link. ¿A dónde vas? Es que no me acuerdo que se manejaba bajo el agua con el mando de WI también. A ver. Si me equipo... El cazabichos a lo mejor cazo alguno. O no, Dios. Es la primera vez que los cazo... En... Desde que he encendido la consola, evidentemente. Entonces... Me va a salir cada bicho que cazo y me va a salir. ¿Has capturado a este bicho? Iba a ser un poco cansino, además. A ver. Voy a ver si ese era uno de los que tenía que capturar. Espero que sí. Así no lo tengo que capturar luego. Vale. ¿Por algún motivo esta vez no han salido las...? Vale, vale. Tenía que hablar. No, no te tires por el barranco, Link. Que ya me lo hiciste la otra vez, cabrón. Fuera. Vale. Aquí no había un bicho. Anda, coño, que ya había salido. No, no, no te escapes. Vale. Venga. Eh, no, no pises. Sabía que lo iba a pisar. Ah, le voy a tardar más. Tú, ven. Tú, ven. Eh. Marisopla. Mariposa, acércate un poco más. Oye, pero que te he cazado. Te está atravesando la red. Ah, menos mal. Bueno, aún lo puedo hacer en menos de tres minutos de sobra. Luego si eso lo intentaré hacer otra vez. Para conseguir el tiempo que me piden. O sea, el de dos minutos que no sé que me daba. Supongo que otros cinco bichos, pero más raros o algo así. Eh, ¿no? Bueno, está ahora en el pequeño. Aquí está, saltamontes. Tampoco se han matado con los nombres, eh. De saltamontes, saltabosques... A ver. Ah, esto ya tengo los dos. Ah, es que ahora me tengo que volver a... No, mariposas tengo ya lo que me piden. Aquí hay un saltamontes más. Ven aquí. Que los saltamontes son unos hijoputas. Como no los alcances a tiempo, se van volando. Este me falta. Y lo bueno es que... Bueno, este de la pared es el mismo que hay en el árbol. Así que no me hace falta volver a cazarlo. La cuestión es que antes de tres minutos no lo voy a poder hacer. Venga. Nada, sin prisas. Esto por culpa de pisar la hormiga. Venga, 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 venga. A ver, no. Tú no eres la hormiga. Tú eres la hormiga. Vale, bueno. Menos de tres minutos de sobra. Lo malo es que... Claro, otra vez. Siempre tengo que fallar en algo para no hacerlo en menos de dos. Maldita sea. Voy a intentarlo una vez más. Y como la falle, pues que le den por culo. No sé qué me daba si lo hacía en menos de dos minutos. Pero seguramente sean cinco bichos de mierda. Aquí tienes el escarabajo de mierda, tal, tal, tal. Me lo da con caja y todo, ¿sabes? No lo he robado. Me lo he encontrado así con la caja y no he pensado que fuera de nadie. No te jode. Bueno, pues ahora hay que hacer la prueba estúpida esta otra vez. 50 rupias, ¿sabes? Se ha jodido. Ah, como no lo consiga la primera otra, al menos de dos minutos me voy a cagar en todo macho. Pero paso de repetir. No pienso repetir esta misión. Lo siento mucho. A ver, tú. Bicho, no huyas. Vale. Ahora corre para arriba. Ahí va. He dicho B. No, no tanto B. Ya me la está liando. A ver. Bien, lo he cazado la primera. No, 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 no. Me falta una. Ah, no. No salía de este. ¿De cuál salía? Ahí estás. Oye, oye, oye. No, 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 no. Que estos se van. Ahora no pisa la hormiga. No pises la hormiga. Pero cázala. Ya estamos con sacar las bombas, Link. Que no cuela, cabrón. Que no voy a matarlos. Vamos. A ver, queda una telica. Ah, vale. No, no, no. No, no, no. Niinke, cabrón. Corre, Niinke. Ya no hay tiempo, no hay tiempo. A ver si lo pudiera hacer a la primera para variar. Bien. Solamente me queda el escarabajo este. Ya está. Uno treinta y siete, macho. No está mal. Ahora me va a decir. Pues había un récord mejor ya con un minuto y medio. Jódete, cabrón. No tengo más remedio de conocer. Quieres bla, bla, bla. Cinco insectos de mierda. Y son... Puta castañas, altavosques. Que a lo mejor tengo pocos porque estos se me acaban siempre volando, pero... Pero aún así no me interesa... Pues más te vale que luego por la noche te los pueda vender los cinco y me des mucha pasta. Porque me parece un premio de mierda. Ni siquiera me dice que hay un récord mejor que superar. Así que, bueno, a lo mejor hay algún récord que no conozca. Yo que sé. Seguramente sea un minuto y medio. Como si lo viera. Pero vamos, que yo sepa, luego de todas formas consultaré alguna guía o algo. Me parece que ahí no había pieza de corazón, vamos. Vale, pues ahora voy a hacer una prueba que me va... Bueno, voy a devolver los insectos a lo que pienso, ¿no? Al insecto, al Terry. Vamos, bien. Bueno, ahora tengo que esperar a nosotros otra vez. A esta forma le pueden haber metido el ciclo del día y la noche como en el Okinaftime se hacía de noche Bueno, por lo menos en el mejor hazmas estoy seguro que sí En el Okinaftime, ahora que lo digo, no estoy seguro Que imagino que sí que se hacía de día y de noche, me suena a mí que sí A ver, no te estampes No sé, estaría bien porque, no sé, es un poco raro que sea siempre de día hasta que me meto en la cama A ver Aquí está Espero que no me haga esperar hasta la noche otra vez Porque va a ser un poco marear la perdiz Para nada, o sea, tengo ya el bicho, cógelo A ver, resulta con una búsqueda Ah, venga ya, me va a hacer dormir hasta la noche Qué cansino que eres, hombre de Dios Hasta la noche Me voy a quitar el reloj ahora que lo pienso que se oye mucho en las relaciones A ver, toma a tu estúpido bicho Aunque si lo se lo vendo, macho Venga Tienes algo para mí, sí tengo algo para ti ¿Has encontrado a la mierda? Está bien Este por lo menos es el único que nos lo agradece, de verdad Porque nos hace un descuento del 50% Por el amor de Dios El resto es que pasan de mi culo Ni me pagan Ni nada Mi forma de darte las gracias Me ha dicho ya que me hace el descuento Es que no estaba leyendo Venga, sentimiento puro, bla, bla, bla Reciedad 5 gemas, ya tengo todas Ahora tengo que hablar con Con Bartolo ¿Algo más? Esto no me olvido en la vida El artículo que quieras de mi tienda en mitad de precio ¿Vale? Ahora voy a hacer la tienda de día Y voy a comprarle ya la pieza de corazón Que además me faltaba solo una para Para tener un corazón extra Así que me va a venir muy bien Vamos a dormir No, no quiero la señal Quiero esto Lo pegué por aquí Pues esto es por 1.600 rupias Hoy te lo hago en mitad de precio Así que 800 rupias Así que de putísima madre Me parece bien Has conseguido una pieza de corazón Y ya tengo otra nomás Vale, me quedo con 1.000 y pico rupias Que ya prácticamente no voy a poder gastar en nada Así que iré a mejorar el escudo Aunque me parece más feo que pegarle a un padre Por cierto, el escudo El último escudo mejora al máximo O sea O sea, la primera versión del último escudo Está bien Esta es la que más me gusta Porque tiene un diseño así bonico Pero el último escudo Por el amor de Dios El escudo este mejorado al máximo Es feo, pero feo, feo Tú, mejorame el escudo A ver Espero que pueda mejorarlo Si no me voy a quedar con cara tonto Sí, sí que puedo Míralo Es que tiene ahí una diosa dibujada más fea Venga Te he visto que los jamás hegas son permanentes Dale No tenía los materiales para mejorarlo Pero básicamente es que no me apetecía mejorar el escudo antes Porque es bastante feo Terminado Y es una mierda No, se le puede haber puesto un diseño mejor Por favor O sea Es que es bastante feo A ver, tendré que volverlo a equipar, ¿verdad? Bueno, ¿puedo mejorar esto ya que estoy? No, me falta mierda Me faltan garras de monstruos Pues nada Aquí, por cierto, el cofre ya lo cogí No hay nada más, ¿no? A ver, voy a equiparme primero el escudo Que me haló Hace feo a la vista A ver, voy a dejar Porque necesito tener un hueco Para la siguiente prueba Que es la de conseguir el escudo Porque si no me lo mandan a la consigna Y no apetece volver Como tendré que volver, de todas formas, a por la botella Porque ahora mismo Que podría dejar otra cosa La bolsa de semillas no me va a hacer falta Que bueno, es que de todas formas el escudo lo voy a dejar Bueno, de todas formas Las cosas que tengo aquí no las voy a tener que utilizar Así que bueno, las voy a dejar Aunque, ahora, bueno Voy a volver a ver al dragón De la electricidad Que tenía una prueba para mí No sé si acordáis que lo dijo Anda, coño, espérate un momento Que estoy saltándome el orden de las cosas Voy a hablar con Bartolo, cojones Que no le he dicho nada Que ya tengo sus gemas Y no le he dicho una mierda A ver, Bartolo, Bartolo Nada más que problemas da Venga Yo no sé por qué me estoy equipando aquí las cosas Corre No, vamos a ver, Link Estamos un poco viscos No, estamos espesos hoy No me vaciles Que no salvo el mundo, ¿sabes? Es que no has aprendido que No me vaciles, ya te digo Condenación y Dolor Y fuego eterno para todos Vale, venga Ah, el tonto Bartolo A ver, Gañán Ya tengo tus 80 gemas de gratitud Por el amor de Dios Convértete en un humano Y déjame en paz Tiene un cuadro de sí mismo No me había dado cuenta hasta ahora Ahí detrás Toma, esto es la última muestra de mi gratitud Has conseguido el zurrón de ricachón Es capaz de contener hasta 9.000 rupias Más las 900 Por los 3 zurrones pequeños extra que tenemos 9.900 No lo vais a ver lleno en vuestra puñetera vida Por lo menos en mi gameplay O sea, es que no No te sirve para nada llenarlo Si es que no lo vas a gastar en nada No es que sea el objeto más útil del mundo Es que no lo es Y que no, nada cuesta 9.000 Bueno 3 meses de todas las gemas de gratitud Ya puedo convertirme en una mano ¿Crees que funcionará? Vamos a probar Oh, Dios mío Transformación Eres Una auténtica belleza Bueno, yo creo que eres El tío más feo de toda Altaria Cabrón Y mira que conozco a Gastón ¿Qué aspecto tengo, Link? Ya veo Mejor no, no, no No te digo nada He cambiado Sí, sí Has cambiado muchísimo Tiene otro cuadro de sí mismo O sea, tenía dos cuadros Uno a cada lado de la habitación ¿Qué coño es esto? Jamás podría pararte a todos los hechos Blah, blah, blah Y viene felizmente junto al resto de habitantes Bueno, mejor no salgas mucho Yo no saldría mucho a la calle Y lo de decorar tu casa Con calaveras y guadañas Mejor no invites a la gente, ¿vale? Tampoco a tu casa Madre de Dios Es que es feo Es que es feo, feo Bueno Puerto, si le vuelvo a hablar ¿Qué me dice? Y bien, ¿qué te parece? Seguro más No me dice nada Joder, Link Es una puerta, macho O sea, no es que sea un puzzle, coño Que lo haces complicado todo Bueno, a ver No sé cuánto tiempo me ha llevado exactamente La verdad Hacer la prueba esta La última prueba de las gemas de hereditud Pero seguramente Pero seguramente Voy a guardar Probablemente haga un corte aquí Y dejaré en un vídeo separado La siguiente prueba que tengo que hacer Que es la de La del dragón Eléctrico Que me va a dar el mejor escudo del juego ¿Vale? Que es mejor que esta mierda Que es muy fea Y estoy deseando cambiándola, ¿vale? Así que voy a guardar Y... Bueno, si... A ver, guardar Voy a guardar Y si eso Nos vemos en el siguiente vídeo